hola chicos bueno como os he dicho esta mañana y vamos a coger moras mirad cuántas moras hay no sé lo que lo que pesará pero prometo foto como veis hay un montón para coger podéis hacer mermeladas tartas siropes lo que os apetezca lo que os aconsejo es que si tenéis un ratito libre vayáis a coger moras porque es súper divertido bueno tendréis un poquito de pinchos en la mano pero bueno da igual y nada chicos que paséis buen fin de semana yo sigo aquí recogiendo moras adiós